Tomo conciencia de todo el cuerpo apoyado en el suelo. Me preparo entonces para detener todo movimiento del cuerpo y de la mente. Llevo la conciencia hacia las plantas de los pies y al exhalar, aflojo, relajo. Llevo la atención hacia las piernas y al exhalar, esas piernas ceden a la gravedad. Relajo glúteos, caderas, zona baja del abdomen. Llevo la conciencia hacia la espalda y al exhalar, aflojo, relajo. Relajo hombros, pecho. Los brazos pesan agradablemente. Ahora estoy en el rostro. Aflojo mandíbulas. Los labios apenas se tocan. Aliso la frente. Despejo el entrecejo. Párpados flojos sobre los ojos. Siento todo el cuerpo al mismo tiempo. Siento tiempo y descanso. Gracias. Gracias.